Buen día, yo soy Diego del canal de Los Relatos del Gato, y quiero invitarte a conocer mi canal. Tanto en la descripción como en el comentario fijado, estará el link para que me visites. Me apoyes suscribiéndote y de paso disfrutes de todos los relatos de terror que tengo para ti. Bienvenido a Los Relatos del Gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Cuando cae la noche, ésta nos cobija con su silencio y con su misticismo. Salen a la superficie aquellas facetas oscuras de la naturaleza, y en el hombre, todas sus perversiones. En el ambiente surgen las energías que abren las puertas a los sucesos paranormales. Se dice que a ciertas horas de la madrugada, algunas entidades y demonios son liberados para alimentarse de aquella energía oscura que es derramada por los bajos instintos de los seres humanos. En otras palabras, de sus pecados. Y algunos otros demonios salen a buscar personas hambrientas de poder, para con ellas poder crear pactos a cambio de sus almas. Te doy la bienvenida a este rincón de Los Relatos del Gato. Este es el episodio número 42, y te recomiendo que cierres las ventanas, las puertas, y cubras los espejos para que no entre ninguna energía oscura mientras escuchas este podcast. También te recomiendo que te suscribas a este canal, si no lo haces, una entidad te visitará esta noche. Ponte cómodo, déjame acompañarte mientras narro un relato escalofriante en el rincón de Los Relatos del Gato, donde la curiosidad te llevará a miedo. Hace algunos años, antes de que fuera a la universidad, vivimos mis padres y yo una crisis económica en la que nos vimos obligados a vivir en la casa de mi abuela. Aquella era una casa de dos pisos, que había sido dividida. En la planta baja, habitaba mi abuela, y en la planta alta, mi tío Alfonso, quien había fallecido un año antes, y es de él de quien les platicaré cómo murió y por qué esta historia es muy oscura. Mi tío se decía por palabras de mi abuelita, que había hecho un pacto con el diablo. También era lo que se decía a través de los rumores de las personas que conocían bien a mi tío, quien era el menor, y por lo tanto, al que le tocó llevar la carga más pesada de la manutención de la casa donde vivía con mi abuelita, pues los demás ya se habían casado. Él llevaba una vida difícil porque fue un hijo de padre ausente, y en un tiempo ellos la pasaban mal. Mi papá les ayudaba lo que podía, pero no era mucho. Mi tío, cansado de ser el pilar de sustento de aquella casa, fue a dar con una bruja que le presentaron unos de sus amigos. Bruja que supuestamente le ayudaría a hacer magia, con la que podría lograr contacto con el diablo, y así poder solicitarle riquezas y poder. Se platica en las reuniones familiares que efectivamente, mi tío de pronto cambió su vida. Nadie sabe cómo es que comenzó a obtener dinero, todo pasó de una manera inexplicable. Comenzó a usar ropa cara, relojes, un auto, y se hizo de la casa donde vivía con mi abuelita, la cual también ya falleció. Era una casa muy bonita, y como en ese momento mi tío quería empezar su vida de hombre, dividió la casa en dos partes, para que en la planta baja mi abuelita pudiera tener todo lo necesario, y en la parte de arriba él tener sus propias cosas y su privacidad. Contaba mi abuelita cuando vivía que, un tiempo, mi tío se empezó a poner mal, porque en las noches se escuchaba que gritaba como asustado, pero él nunca le quiso decir a nadie lo que veía. Sin embargo, mi abuelita nos contó que varias veces, ella vio cómo sombras pasaban por las escaleras que daban al segundo piso donde vivía mi tío. Parecían sombras como de personas, como si alguien extraño del más allá viniera a visitarlo. Además también que una lechuza constantemente rondaba la casa, y en ciertas ocasiones se posaba en el árbol que estaba afuera de aquella casa. Conforme pasaba el tiempo, mi tío se volvía más apático y más aislado. Ya casi no salía, se volvió más reservado y solitario. Todo parece apuntar que ya estaba pagando la factura de aquella petición al diablo. Es bien sabido que los pactos con el demonio tienen un precio muy alto, pues platica mi abuelita que una noche, ella logró escuchar cómo algo se movía muy fuerte, como cuando sacuden un mueble pesado. El sonido retumbaba en el techo, y pues, asustada, mi abuelita salió, y subió las escaleras para ver qué pasaba, porque mi tío no le contestaba. Tuvo que romper el cristal de la puerta para poder abrirla, porque tenía un seguro puesto. La sorpresa que se llevaría mi abuelita al entrar en la habitación de mi tío, pues este parecía estarse convulsionando, y la cama estaba movida del lugar. Por debajo de esta, había una estrella muy rara marcada en el piso, con lo que parecía ser sangre. Mi abuela fue, y trató de auxiliar a mi tío, pero nada funcionaba, hasta que le lanzó una cubeta de agua fría que estaba allí cerca. Mi tío se veía mal, pero no lograba recordar nada de lo que había pasado. Después de ese episodio, él le confesó a mi abuela lo que había hecho, le platicó de aquel pacto. Esta le recomendó que fuera con la mujer que le había ayudado a crear esa magia, y para que le ayudara ahora a revertir aquello que habían creado, y que estaba ahora acabando con sus vidas. Después de dos días, la bruja aquella citó a mi tío a las doce de la noche. Este acudió. Dice mi abuela que pasaron como dos horas, y no había noticias de mi tío. A eso de las tres de la mañana, mi tío llegó, muy asustado, porque la bruja aquella no pudo ayudarle, pues esos tratos con el demonio no se rompen. Y dice mi tío que el demonio le había pedido que entregara la vida de alguien, si quería seguir gozando de aquella riqueza. Pero mi tío se negó a hacerlo. En ese momento estaban en el patio de la casa platicando, y para agregar más tensión a la situación, la lechuza hizo su aparición con un chillido horrible. Así, asustados, decidieron meterse a la casa a descansar, cada quien a su habitación, sin saber que esa sería la última noche de mi tío, quien amaneció muerto. Se suicidó en el baño cortándose las venas, pero había un detalle que no se podía dejar pasar, y es que en su boca encontraron un par de plumas de ave, como de lechuza, y algunos rasguños en su cara. De ahí se cuenta que el diablo vino a cobrar su alma, o mandó a alguien a cobrarla, porque mi tío no quiso pagar el precio de aquel pacto. Todo esto parecería cobrar verdad, porque después de esa noche, la lechuza no se volvió a aparecer por allá. Y así tristemente terminó su vida. Y después, en aquel entonces, que les platico que yo vivía en esa casa, me tocó vivir en aquel cuarto donde él dormía. Pasamos allí viviendo como unos tres meses. En ese lapso me tocó ver sombras, se escuchaban ruidos, se escuchaban como lamentos muy extraños. También aquellas sombras que vagaban por la casa, se desvanecían en medio de la nada. Afortunadamente, nuestra situación mejoró, y nos fuimos de allí, porque a mí la verdad me daba mucho miedo, y más después de haber conocido aquella historia. Mi abuela falleció después de unos tres años, y la casa se vendió. Y así, ya no supe yo nunca nada más acerca de aquel lugar maldito. Espero te haya gustado este relato. Si tú quieres que tu experiencia paranormal salga aquí en el podcast, házmela llegar a las redes sociales o al correo en pantalla. Ayúdame compartiendo este video, déjame un comentario, un like. Cada día somos más en esta comunidad. Y todo, gracias a ustedes. Por hoy me despido. Mi nombre es Diego, soy el gato humano. Recuerda rezar esta noche si no quieres tener unas dulces pesadillas con el diablo. El militar que pactó con el diablo Los ataques psíquicos se definen como las manipulaciones de las energías magras, fuerzas oscuras y sobrenaturales. Estos ataques psíquicos ocurren cuando ciertas vibraciones energéticas son enviadas por un individuo de la vida negra, brujería o hechizos. Aunque si se complementa con algún tipo de ritual, el ataque psíquico podría llegar a ser destructivo y irreparablemente mortal. Esto complementado de espíritus de oscuras entidades y bajos astrales. Señor Chimo San Juan, esta es mi real y lamentable historia. Una donde contaré que desde mi infancia un muerto, demonio o lo que sea, no me ha permitido ser feliz jamás. A pesar de que ya pasaron más de 40 años, ese demonio aún me está acechando justo al caer la noche. Es por eso que menciono que a mi paso la muerte ha rondado deliberadamente y le ha manifestado a mi vista infinidad de desgracias. Y solo diré que esto comenzó cuando mis papás se separaron. De eso tendría apenas 5 años de edad en mi pueblo natal de Managua, en Nicaragua, Centroamérica. De allí nos fuimos donde mi abuela paterna vivía. Eso sí, con muchas carencias, porque vivimos un martirio donde difícilmente nos brindaban un pan o un taco de frijoles para calmar el hambre. Era triste ver como nadie nos quería. Todos nos despreciaban y nos veían con malos ojos. Solo mi abuelita linda daba todo por nosotros al grado que hasta se quedaba sin nada porque comiéramos. Todo iba bien hasta que comenzaron los ataques demoníacos en esa casa, pero especialmente contra mí. Existían cosas de las que nunca nadie se enteró, ya sea por pena o ignorancia, y esto que me pasó a mí eran las dos. La verdad no tenía la confianza de contarlo y menos sabía qué demonios me pasaba pues era ilógico eso que llegaba al anochecer y me tocaba salvajemente en mi pequeño cuerpo. Me daba asco, miedo y pena dándome a la vez una sensación de suciedad pues mi cuerpo era sagrado, solo que era imposible luchar con eso que no conocía. Hasta ahora sé que eso abusó repetidas veces de mí y no podía expresarlo por miedo a que me regañaran o golpearan en la casa. Eso comenzó cuando tenía como seis años, pero a veces siento que era un sueño y lo dejo en el recuerdo. Cada que pasaba el tiempo varios factores lo alimentaron y aquí está otra vez con más fuerza, solo que ya no puedo pararlo al llegar las noches. Me da mucho temor dormir en la oscuridad pues sentía que alguien o algo me tapaba la boca y me susurraba al oído. No importa lo que hagas y a quién acudas nunca te dejaré en paz. Vayas a donde vayas yo seré tu sombra. Después de amenazarme eso me soltaba. Tardaba en reaccionar un poco ya que con tantos problemas que tenía mi madre me lo guardaba y crecía con eso. A mis quince años más o menos tuve un evento crudo y real ya que yo dormía con mi hermana para ese entonces en un cuarto pero solas en camas aparte y esa fría noche de la nada se abrió la puerta del cuarto. Sentí que alguien se sentó a los pies de mi cama pero al querer moverme ya no pude y tuve la sensación de que unas frías y repulsivas manos acariciaban mis menudas piernas empezando desde los pies hacia la cadera. Allí fue cuando traté de reaccionar para gritarle a mi hermana pero era inútil esa cosa ya estaba horcándome y robando mi aliento. No recuerdo cómo pero pude ver en la oscuridad por primera vez cómo era. Esta bestia era alta de color negro rojizo que emanaba de él una presencia muy fuerte al grado que de verla perdía desde el juicio y todos los sentidos después me desmayé y no supe de mí. Mi vida continuó un poco normal con eventos así horribles un poco más aislados no me quedé con la duda así que me informé y supe qué cosa era lo que me acosaba solo que no sabía por qué a mí así pasó mi juventud donde por fin me casé y tuve dos hijos pero allí mi esposo se comportaba muy raro solo que no me decía nada una vez me comentó que algo lo motivaba a no estar en casa al grado que sin decir adiós un día nos abandonó para siempre después de años supe que lo motivó a hacerlo al año de que me dejó mi marido tuve un novio con el que viví algunos meses y con quien prometí rehacer mi vida de nuevo pero los maras salvatruchas unos crueles pandilleros me lo mataron a chazos cuando lo asaltaron así extrañamente truncaron de nuevo mis sueños después al año siguiente un tío muy querido se suicidó cortándose las venas frente a mí poco tiempo después otro tío murió de cirrosis por abusar del alcohol y para colmo en los meses siguientes mis abuelos paternos de diabetes en los dos ahora fue un nieto de mi último esposo al que yo cuidaba y amaba como a mi hijo pero este se nos ahogó sin que pudiéramos hacer nada no sé por qué pero siempre estaba lo malo a mi lado y era como si el demonio no permitiera mi felicidad me volví a cazar y ahora era con un militar que me llevó a vivir a un pueblo muy afamado en la capital de Nicaragua a solo 48 kilómetros al oriente de Managua en el poblado de Diriomo famoso por sus cajetas y porque es de los pueblos más antiguos de Nicaragua además de la reputación de ser uno de los municipios que forman la meseta de los pueblos brujos Diriomo que en idioma nahuatlaca significa extranjero antes de la llegada de los españoles ese rancho estaba habitado por una tribu perteneciente a los chorotegas la misma a la que pertenecían de Aragén Nicaragua y Diriá que eran los caciques de las zonas vecinas de ese lugar los cuales platicaban cosas muy fuertes con los muertos y otras deidades cosas de las que me enteré después señor Chemo San Juan hace unos años murió mi último esposo de una extraña enfermedad pero antes de un lamentable accidente contra la guerrilla lo dejó lisiado y atado a una silla de ruedas allí supe con exactitud por qué el diablo me siguió después del fallecimiento de mi esposo militar en marzo del año 2012 día y noche le lloré desconsolada pero después de su tercer año de fallecido justamente en la fecha día y mes exacto de su muerte empecé a sentir al mismo diablo justo al apagar la luz para dormir algo llegaba a sentarse en los pies de mi cama era un extraño y enorme peso que sumía esa parte y pasó cada fin de semana en especial día viernes a altas horas de la madrugada después de unos días empezó a sentarse y al cabo de unos minutos se acostaba al lado mío justo donde dormía mi esposo allí en su lugar favorito al principio no me daba miedo ya que si era mi esposo que estaba visitándome no quería asustar a su espíritu solo que eso no era él a la cuarta noche llegó de nuevo y me dio un beso allí me abrazó muy bonito para decirme al oído perdóname mi amor la verdad no fui un hombre bueno para ti ahora ya no me darán permiso de volverte a visitar así que esta será mi despedida pues esos seres están enfadados conmigo me asusté de sus palabras y el peso poco a poco desaparecía y al momento de agarrarlo para que no se fuera de mi lado una oscura grotesca y negra sombra demoníaca lo tomó de los pies para arrastrarlo fuera de mi alcance pareciera un sueño pero lo recuerdo día un día allí mire como el diablo se lo llevó en la quinta y consecutiva noche igual en viernes hizo lo mismo el espíritu de mi marido pero al minuto de estar acomodado a mi lado sentí como me abrazaba y supuse que era para demostrarme su afecto aún en la muerte solo que ahora era un abrazo de enojo y reproche al grado que me presionó con mucha fuerza con el propósito de lastimarme para que no pudiera moverme ni levantarme y como era de espalda no podía voltear a verle el rostro allí empecé a forcejear con él pero después no había nada allí solo eran cobijas moviéndose y mi cama que era movida de a poco por abajo de esta era extraño yo no lo miraba solo sentía pues faltaba poco para las tres de la madrugada y entonces vino él y me volvió colocándome para verle la cara al estar así sentí que se subió sobre mí llevando mis manos arriba de mi cabeza y yo misma me comencé a ahorcar ya con miedo rezaba pero él se enojaba por eso y más me agarraba fuerte en eso dije y mencioné el nombre de mi esposo en ese momento el ente infrahumano levantó la cara y era el rostro de mi esposo mezclado con la imagen horrenda de algo sobrenatural le grité y dije que si no era mi esposo por favor me dejara en paz que mi esposo no me haría daño que él estaba muerto descansando en paz eso era más bien el resurgimiento de un demonio que me acosaba desde niña al encararlo esa cosa enfureció y me dijo algo que me dejó marcada de por vida no te resistas tú ya eres mía y nadie más solo recuerda que esta es tu línea de vida estás marcada para mí porque el destino me puso en tu camino desde antes que nacieras y es por eso que difícilmente serás de nadie más no lo sabes pero yo te marqué al nacer además de que tu esposo te condenó al morir así será en tu existencia con cualquier amor que recibas ya sea de un padre tío hombre o lo que tratase de amor cuando éste llegue a tu vida lo quitaré de tu camino para siempre esa cosa decía que nadie me tenía que hacer caso porque yo era de su propiedad eso me dejaba pasmada pero rezaba y le contestaba que no sería así que yo merecía rehacer mi vida pero ese demonio me agarraba más fuerte y empecé a luchar y a rezar lo más fuerte que pude y a la vez con fuerza levanté mis rodillas y solo así logré aventarlo para zafarme de esa criatura que me estaba matando del aventón esa cosa me soltó allí aproveché encendí la luz pero ya no había nada después de que pasó eso ya no me siento tranquila porque siento que alguien me espía me vigila y cuando tengo alguien interesado en rehacer su vida conmigo la ahuyento una vez más la relación con mi último esposo fue muy bella muy feliz en todos los aspectos al fallecer tenía 45 años y íbamos a cumplir 10 años de convivir felices pero sin hijos él era un lisiado de guerra en Nicaragua estaba parapléjico de la cintura hacia abajo no sé por qué pero no he podido rehacer mi vida con nadie más cuando siento amor ellos se alejan sin más ni más o mueren y esa no es vida para mí mi esposo nunca me dijo que no volviera a casarme decía que aún era yo joven y tenía que volver a vivir con alguien que me amara como él me amó en vida pero este demonio me cela y dice que soy su propiedad años después que falleció mi esposo regalé sus cosas ropa y libros de allí sin querer se cayó una libreta con apuntes de su vida como militar y de donde ahora corroboro parte de esto que me está pasando y sigue pues esta libreta tiene escrito parte de un pacto con el innombrable o el demonio como ustedes llaman en México y explica detalles cómo atraparon almas y se las ofrendaron a este demonio explica detalles cosas satánicas para ciertos fines con la guerrilla también dice que en las noches de viernes llegaba un jinete a medianoche allí al monte con los militares y como mi esposo era el coronel también relata cómo lo visitaba de un extraño hombre en un caballo negro adornado de cosas raras el cual tocaba la puerta tres veces y él abría para que este ser infernal entrara o esa bestia y se ponían a platicar de dinero poder y almas también estaba escrito que por equivocación una hermana de él que es cuñada mía ella vio a ese hombre y pasó días con fiebre convulsiones hasta que no resistió más y murió de la impresión ese demonio de la noche venía con oro y poder para mi esposo y cuando en la guerrilla mataba rivales o pandilleros malas salvatruchas éste entregaba las almas de los enemigos rebeldes al diablo no sé de qué forma solo sé que allí estaba escrito así que por las manos de mi difunto esposo corrió mucho dinero lujo y sangre desde un principio sabía que era muy amante del dinero y tal vez esa ambición lo llevó a pactar con el diablo y éste a la tumba en ese tiempo dicen sus familiares que nunca andaba sin dinero que no había mujer que se le resistiera que tuvo prácticamente todo a sus pies y para terminar esto estaba escrito y fechado en épocas de su juventud decía siempre te amaré y aparecía mi nombre fue increíble pues éramos mundos opuestos aún ni nos conocíamos vivíamos a cientos de kilómetros es ahora que saco a la luz pública estos eventos donde confirmo que el diablo existe y más cerca de lo que el humano cree ahora tiene sentido todo y sé que mi esposo el militar estará atrapado sin misericordia en el infierno porque en un pacto se cumple y no se rompe ahora manifiesto y compruebo que en ese pueblo nicaragüense de brujos estaba marcado a mi destino y allí era la culminación de estos eventos amigo Chemo San Juan busco ayuda para esto que me aqueja pues continúo durmiendo con la luz prendida espero que la ayuda llegue pronto porque esta cosa que se quedó a mí no me ha permitido ser feliz y más porque te contacté para solicitar ayuda relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de eventos reales de la señora Naomi Hernández desde Nitaragua bienvenido a los relatos del gato un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo comenzamos la ciudad del el brujo de la funeraria eran los inicios de la década de los ochentas y esta leyenda cuenta que había un brujo originario del municipio de San Francisco del Rincón aquí en el estado de Guanajuato y este se dedicaba a hacer trabajos de magia negra en la colonia El Calvario algunos dicen que en la colonia El Barrio este brujo ayudó a completar muchos trabajos que hicieron daño a mucha gente pero también se dice que ayudó a otros porque también hacía magia blanca la leyenda cuenta que el brujo había obtenido sus poderes mediante un pacto que hizo con el mismo demonio pasado el tiempo este brujo sabía que su muerte estaba cerca así que pidió a sus familiares que cuando el momento llegara no quería ser sepultado ni velado bajo ningún ritual cristiano las razones son evidentes cuando el momento de su muerte llegó sus familiares no hicieron caso a las peticiones del brujo llevándolo a velar a una funeraria que estaba ubicada entre las calles 20 de enero y Cuauhtémoc en la zona centro de la ciudad de León Guanajuato aquel velorio se llevaría a cabo entre la soledad del lugar pues había solo un par de personas quienes acompañaban al brujo para darle su último adiós lo que estas personas no esperaban es que los sucesos paranormales invadirían la calma de aquella noche porque apenas el reloj marcaría las 12 en punto y al comenzar los presentes a rezar el rosario fue que el ataúd del fallecido se abrió y comenzó a incendiarse de manera inexplicable las llamas del fuego invadieron el lugar y los presentes tuvieron que salir corriendo para salvar sus vidas después intentaron regresar por el cuerpo del brujo pero este ya no se encontraba dentro del ataúd hay versiones que cuentan que incluso el cuerpo del brujo se elevó en el aire después desapareció ante los ojos de los testigos para finalmente dar inicio al fuego que arrasó con aquella funeraria dice esta leyenda que el diablo fue quien vino a recoger el alma y el cuerpo del brujo para cobrar el precio de aquel pacto el lugar quedó completamente destruido después del incendio y las ruinas fueron selladas dejando únicamente asomar las evidencias de aquellos eventos durante muchos años esta esquina quedó completamente abandonada hoy en día el lugar fue reconstruido y nada queda del rastro de aquellos sucesos sin embargo para los habitantes de la ciudad de león esta es una leyenda muy conocida y emblemática que seguro trascenderá por varias generaciones más en lo personal recuerdo haber pasado por ese lugar muchas veces y las ruinas en esa esquina tenían un aspecto demasiado tétrico y les aseguro que uno pensaría dos veces antes de pasar por ese lugar en la noche si ustedes que me escuchan viven aquí en el país o fuera de y quieren que cuente alguna leyenda de su región solo escríbanme en los comentarios o a través del correo qué leyendas les gustaría escuchar aquí en el podcast mientras lo hacen los invito a escuchar la segunda leyenda de esta noche el diablo en la discoteca se cuenta que por allá en la década de los ochentas en un antro de la ciudad de león guanajuato llamado mister green ubicado entre lópez mateos y boulevard insurgentes justo en una mini plaza sucedería un evento paranormal que hasta la fecha sigue dando de qué hablar sin embargo el paso del tiempo y varios factores que al final les mencionaré han hecho que los sucesos no sean del todo claros o que ciertas cosas varíen al momento de narrarlos se dice que una noche las personas estaban llegando a este antro y al ser un lugar de moda había muchas personas buscando entrar entre esta multitud destacó la llegada de un joven que sobresalía por ser muy guapo y atractivo ya estando adentro del lugar y la música sonando las personas se acercaron a la pista para empezar a bailar y este joven eligió una chica que al parecer iba sola y era muy bonita la joven encantada aceptó ser la pareja de baile de aquel joven al que todas las chicas de aquel lugar miraban este joven le dijo en un tono sospechoso a aquella muchacha que pasara lo que pasara jamás mirara a sus pies esta joven con incertidumbre asintió con la cabeza a lo que se le acababa de pedir al pasar de la noche y con los tragos la chica seguía bailando con este joven y comenzó a sentirse un poquito mareada por el alcohol así que inevitablemente y de manera inconsciente por el malestar de las bebidas agachó su cabeza mirando hacia el suelo y lo que vería esta chica le haría sentir el peor miedo de su vida pues los pies de aquel joven apuesto eran unas horrendas garras la mujer cayó al suelo inconsciente por un desmayo la gente asustada comenzó a gritar y a brindar su ayuda a aquella chica que presentaba quemaduras en el cuerpo donde la había tocado aquel joven en el lugar el olor a azufre se levantaría de una manera insoportable y el joven bailarín simplemente se desaparecería sin que nadie lo notara se dice que la chica falleció poco después de estos acontecimientos en aquel lugar que cerraría sus puertas y que permanecería en ruinas abandonado por muchos muchos años esta historia por increíble que suceda se cuenta en otras regiones de aquí mismo en nuestro país y en otros países de latinoamerica incluso no se sabe a ciencia cierta si ocurrió en este antro o en uno llamado horses que estaba allí cerca también otros mencionan que ocurrió en la discoteca osis que también estaba de moda en aquel tiempo pero sean o no ciertos estos sucesos de aquella noche en la famosa discoteca esta es una leyenda que ha marcado la historia de nuestra ciudad de León Guanajuato infestación basado en hechos reales lo que a continuación describiremos son síntomas muy generales de una auténtica infestación de demonios pero deben ser muy tenidos en cuenta a detalle porque allí comienzan las manifestaciones de infestación por ejemplo los animales se irritan o alteran de forma extraña y en algunos casos llegan a atacar a sus dueños hasta algunos lugares de la casa se ven inundados por olores y dores extraños y nauseabundos se producen corrientes de aire frío sin ningún motivo la temperatura baja en algunos ambientes o en ciertas zonas de la vivienda se producen ruidos extraños de día o de noche cadenas chirridos pistas de relojes susurros o gritos tienen lugar movimientos de objetos o estos cambian de lugar junto con otras anomalías la persona afectada siente una profunda tristeza de alma pensamientos inhabituales que le empujan al suicidio o a la lujuria y a otros actos fuera de lo común algo peor como la pérdida de la fe en Dios Padre retirados fracasos en todos los ámbitos cotidianos trabajo amistades familiares deportivo sensación de miedo irritabilidad angustias inexplicables cambio drástico del timbre de voz si esto pasa tenga mucho cuidado porque el demonio está allá adentro y necesitarás ayuda como yo querido Chemo San Juan soy la señora Guadalupe Pérez de San Pedro Sula Honduras todo este infierno empezó justamente seis años atrás cuando compré un solar lo que es un terreno en unos predios que antiguamente fueron campos bananeros me mudé a una casa que humildemente construimos mi esposo mis tres hijos y yo cada quien tenía su dormitorio estábamos contentos y tranquilos hasta que ellos después de algún tiempo me decían que le pasaban cosas algo extrañas empezando con mi hija a quien le cerraban y abrían las ventanas aún siendo corredizas especialmente por las noches decía ella que un hombre de color oscuro se paraba a mirarla por fuera riéndose de ella hasta que un día le dio la espalda y este se enojó y la golpeó inexplicablemente dejándole una mano marcada en la espalda con un moretón horrible que me costó tiempo para que se le quitara esto fue solo el inicio de esa maldita manifestación demoníaca o infestación de demonios como usted le llama luego de unos días todo cambió empezaron los pleitos y los problemas con toda mi familia mi hija cayó en depresión a tal grado que sin razón se cortaba el cuerpo con cuters mi hijo se volvió rebelde y ya no salía a montar su bicicleta porque muy asustado decía que en las oscuras calles de la selva una mujer en condición de calle lo asustaba la cual era despeinada con un vestido blanco muy sucio y no tocaba el suelo este ser lo perseguía cuando salía a trabajar a la calle justo al oscurecer esto lo tenía aterrado mis otros hijos decían que en el terreno enfrente de la casa el cual era uno grande y solo allí los asustaba al caer la noche les salía a su paso un aterrador perro negro el cual portaba una cadena que brillaba como fuego en el pecho me contaban todas sus cosas pero de lo cansada que venía de trabajar casi no les prestaba atención hasta creía que era la imaginación de ellos los que de plano no querían vivir en ese lugar tan apartado de la gente dentro de la selva pero la verdad era otra luego mi esposo empezó a tomar y a tener un comportamiento extraño no lo entendía pero él nunca tomaba y ahora lo hacía muy seguido estaba muy ocupada en mi trabajo que no platicaba con él una tarde me tomé el tiempo de acostarme a conversar con mis hijos ya que lo de mi hija me empezó a preocupar porque no lo miraba como un comportamiento normal de un adolescente y fue cuando empezó algo a respirar en medio de nosotros abajo de la cama ese sonido era irritable y no era de nadie de mis hijos más bien era como el jadeo de un animal muy horrible tanto que podíamos oír su respiración cada vez más fuerte para no asustar más a mis niños fingí no escuchar nada mis hijos se fueron a sus dormitorios y me quedé sola donde de reojo miré cuando abrieron la puerta y alguien entró parándose a mis pies me reí y les dije traviesos no estoy mensajeando solo estoy mirando el celular al ver que nadie respondía a mi plática medio miraba de lado que alguien estaba allí parado a mis pies pero por detrás de una cortina al mirar bien noté que esa silueta no se parecía a ninguno de mis hijos me di la vuelta confundida y en un amargo escalofrío que recorrió todo mi cuerpo me levanté y fui a donde ellos estaban viendo la televisión en la sala les pregunté y me dijeron que no se movieron de allí más intrigada quedé y empecé a prestar atención a este evento les pregunté a mis hijos como a qué horas miraban al perro negro salir de los árboles ellos dijeron que eso era aproximadamente a las 6 de la tarde sin avisar ese día llegué temprano para ver lo que decían y en efecto salimos al patio que construimos a la orilla de una cañera propiedad de la azucarera o ingenio donde en épocas anteriores murieron muchos esclavos y gente de fatiga dengue y a manos de los patrones despiadados justo allí esperamos cuando mis ojos se abrieron de par en par como pelotas al mirar aquel inmenso y feroz perro salir de la extensa selva era impresionante que parecía de esos terris o uno grande como un ternero pero tierno y de grandes patas el cual se paró de frente a nosotros y arrojaba rabia este solo nos miraba como retador para luego seguir su camino por la calle buscando el fondo de las cañeras de la selva y perderse por siempre después de ver eso me asustaba dejar a mis hijos solos pero si no trabajaba no tendríamos para comer ya que el borracho de mi esposo no ayudaba en nada luego llegaba a casa y mis hijos no habían hecho limpieza ni nada la casa estaba desordenada y la respuesta de ellos era que en la casa no estábamos solos porque allí vivían dos niños una niña y un varón que según escondían en el cuarto de ellos porque la mamá de los niños los golpeaba sin piedad en pocas palabras eran como unos muertos ocupando nuestro espacio mis hijos culpaban a esos dos espíritus del desorden de todo pues una tarde en mi día libre escuché cantar a alguien en el pasillo de la casa y me dijeron mis hijos escuchas eso madre ellos son y no estamos solos ahora estamos entre ellos la verdad ese cantar se escuchaba como en un hueco y no se entendía nada de lo que decía o cantaba pues debido a eso el cuarto de mis hijos se había convertido en una iglesia por tener una infestación de espíritus entes y más adelante demonios mis hijos tenían puestas tres biblias en el salmo 91 indicando para alejar demonios y de los cuales ponían a una bajo cada almohada y una última en la entrada de la puerta abierta también con el salmo 91 que según ellos evitarían ataques demoníacos la entrada de la casa aparecía toda llena de papelitos hechos a manos con el padre nuestro y con crucifijos y santos e imágenes pegadas por todos lados y ni con eso se detenía la infestación porque se nos morían los animales se perdía el dinero se aparecían los muertos en fin pasaba de todo lo que molestaba a mis hijos teniéndolos aterrorizados mi hijo menor empezó a soñar con muertos y al siguiente día había uno en la calle tirado soñaba con algo y se hacía realidad empezó a preocuparse al grado de ya no querer dormir pues eso le daba pánico ya que cada sueño que tenía se cumplía y su último sueño fue que su padre nos trataba de matar llegamos a cambiar todos a tal grado que mi marido cuando llegaba a ebrio nos golpeaba y lastimaba perdiendo la razón nunca fue así con nosotros después él caía en un sueño profundo donde al despertar ya no recordaba nada de lo que nos había hecho después de eso me asustaba dejar a mis hijos solos con ese ser al que ya no quería luego llegaba a casa y mis hijos no habían hecho nada estaba desordenado todo olía mal como a podrido a sufre el hedor era repulsivo era triste ver como poco a poco nos derrumbábamos un día mi marido trató de matar a mi hija a su propia sangre primero la golpeó salvajemente hasta fracturarla y lastimarla ni mis tres hijos lograron controlarlo ese señor era el mismo diablo y hasta el día de hoy él niega haberlo hecho porque dice y jura que en su sano juicio jamás le haría daño a sus hijos y menos a su adorada niña nos separamos mi hija no quiso levantar cargos porque era una bestia tampoco queríamos que la gente se enterara de esta infestación demoniaca jamás vista en tiempos modernos mis hijos se fueron para la ceiba una localidad más poblada a pasar un tiempo con mi mamá pues ella podía cuidarlos y protegerlos yo me quedé sola en casa pues la bestia o demonio de mi ex marido huyó para internarse y perderse en esa selva negra lugar o casa de esos entes aberrantes que por algún motivo de allí salieron para acabar con mi hogar así que una vez cuando serían las 12 de la madrugada algo me quiso abrir la puerta ya que sabía que estaba sola sin embargo la puerta se sacudía tan fuerte como si el mismo demonio tratara de entrar pensé que quizás alguien se había metido a robar lo poco que aún me quedaba y me armé de valor abrí como pude la puerta cuando de pronto vio una sombra como de un hombre en el interior la cual corrió y abrió la puerta del baño le grité ya te vi sal de ahí y prendí las luces pero ya no había nadie fui y revisé las puertas y estaban todas bien cerradas me apagaron las luces y salí corriendo me encerré con escalofríos en mi cuarto vi como la tele en la sala se prendió y podía ver los reflejos de como cambiaban los canales y lo peor era que yo sabía que ya no tenía tele porque mis hijos se la llevaron a casa de mi madre estaba todo raro malo y claro se escuchaba como estaba funcionando la tele y de pronto vi a la sombra por abajo de la puerta donde estaba yo y aquel demonio sin duda seguía fuera de mi cuarto el cual me tocaba la puerta pues se escuchaba como algo con uñas largas y pesadas me destrozaba la madera de la puerta y mugía como un animal o gemía queriendo entrar eso estuvo allí hasta más o menos las 3.30 de la madrugada pues yo comenté esto señor Chemo San Juan en varios grupos y se burlaron de mí por eso acudó usted que tiene décadas de investigar ahora vivo con miedo y terror pero no quiero perder mi único patrimonio que aún me queda el que compramos con sacrificio y por el cual se separó mi familia me mudé de mi casa y me fui a alquilar un pequeño cuarto para sobrevivir en los grupos me dijeron que dejara la casa y asunto arreglado pero eso no era cierto algo nos ataba a ella unos días después vino mi hijo a vivir aquí pensando que todo había terminado pero todo empezó de nuevo y hasta ahora en mi nuevo hogar les tocaban las puertas a las 12 del día y salían afuera pero no había nada luego empezamos a sentir que de nueva cuenta algo nos vigilaba por la ventana una noche a mi hijo le tocaron la oreja y empezó a temblar porque nuevamente le respiraban en sus oídos eso era un jadeo o como una especie de lamento con un olor apoderido y asquerosa sensación a muerte esto fue mucho y nos volvimos a mudar y ahora aquí ya de regreso a vivir mi hija quien se casó hace unos meses ella tiene 7 meses de embarazo y dice que una voz de hombre le habla y le pregunta cosas por las noches que también se escuchan como quejidos cerca de nuestras camas eso me preocupa porque mi hija dice que esa cosa lo que reclama es sangre pura y joven esa bestia ya dijo que quiera el bebé mi hija entró en dificultad y problemas con su bebé pues ya quiere nacer antes de tiempo y eso es anormal ya que apenas tiene 5 meses de gestación así termina mi relato señor chemo san juan y espero me puedan ayudar en su grupo de ayuda humanista y espiritual que rescate mi hogar me regresé justo ayer sola con mi hijo menor el cual como ya les conté tiene sueños raros el terreno lo compré construimos la casa mi hija ya no quiere regresar y está ahora teniendo sueños terribles de como unas manos con garras le sacan a su bebé del vientre ella está en shock pero tengo la esperanza de que Dios y ustedes en lo posible nos auxilien de antemano muchas gracias meses después en el año del 2017 yo chemo san juan contacté al grupo de ayuda conformado por la señora santera de Estados Unidos y al ser de luz Adalon y con las demás personas que integran la sociedad de ayuda humanista con un poco de dificultad por lo peligroso y delicado del caso pero se logró a base de ciertas prácticas oraciones y acciones de baños de despojo de saneamiento de purificación después de varios días por fin se logró habitar esa casa fruto de trabajo quiero comentar que ya todo por fin está desapareciendo y ahora nos enfocamos en que la familia se vuelva a unir a excepción del padre que se perdió para siempre gracias a Dios aquí queda este escrito archivado como prueba de que el mal existe pero lo bueno es más fuerte el retorno rápido mi amor salta por la ventana antes que tu padre se dé cuenta de que estoy aquí ya voy Vicente agárrame bien no me vaya a lastimar nunca te soltaría mi vida Maricruz saltó a los brazos de su novio Vicente unos metros lo separaba de la felicidad don Eliseo su padre hombre recto duro y egoísta se oponía a ese noviazgo ya que un pretendiente hijo de un rico ganadero pretendía a Maricruz y con él don Eliseo quería emparentar pero Vicente aunque humilde era muy valiente de pocas pulgas y atrabancado tanto que decidió robarse a Maricruz para ir lejos y buscarse felices en otros rumbos señor Eliseo el mentado chiente se lleva a la niña Maricruz avisó un peón de aquella hacienda ese maldito muerto de hambre que se dé por cadáver el hacendado tomó su rifle de largo alcance dio la orden de que el capataz reuniera a los más duros peones para darles cacería quiero a mi hija sana y salva si solo un rasguño tiene lo pagarán con su vida ¿entendieron? sí señor todos respondieron al mismo tiempo y con Vicente ¿y qué hacemos señor? háganlo pedazos y se lo dan a los coyotes que no queda absolutamente nada de él que no se sepa que alguna vez pisó estas tierras Vicente Maricruz veían una nube de polvo detrás de ellos se acercaban con rapidez era la cuadrilla del hacendado que esforzaban al máximo a sus caballos huye Vicente por favor te van a matar huye luego nos encontraremos tú sabes tú sabes que eso no va a suceder Mari si nos separamos ahora no vamos a tener otra oportunidad prefiero morir que estar sin ti está bien mi amor echemos rapidez si nos alcanzan nos vemos en el más allá Vicente asintió y dio espolones a su caballo mientras Maricruz con el fuerte obligaba a la bestia a correr más rápido todo en vano los indientes de don Eliseo los alcanzaron Vicente sacó Vicente sacó su arma y amenazó con disparar al primero que se acercara bajó de su caballo quien ya no podía correr más se acercó a su amada la abrazó y dijo si tengo que matarlos a todos lo haré así que es mejor que nos dejen en paz don Eliseo se acercó a ellos diciendo hija será mejor que regreses a la hacienda si no tienes futuro a donde vayas la pobreza será tu martirio ven conmigo y olvidemos esta mala pasada no padre amo a este hombre y con él me quiero enfrentar a la vida mira muchacha no seas terca si no vienes conmigo de ese jodido pobre ton no quedará ni su recuerdo es mejor que aceptes venir por la buena o por la mala muchachos agárrenlo Vicente se vio rodeado de todos los jinetes Maricruz vio la muerte en los ojos de todos esos hombres incluido su amado que no se intimidó está bien padre mire contigo pero deja libre a Vicente por supuesto si ese es el precio porque regreses que se haga pues muchachos lleguen a Vicente a las afueras del pueblo y asegúrense de que se vaya bien lejos Remigio más vale que no le toques ni un pelo a ese hombre le guiñó un ojo está claro señor Eliseo será como usted diga el capataz le regresó el guiño al hacendado muy bien hija ahora vámonos Maricruz se despidió con la mirada de Vicente y este gritó voy a regresar por ti Mari vivo o muerto vendré a cumplir lo que te prometí voy a regresar por ti Mari vivo o muerto vendré a cumplir lo que te prometí ya lleven ciense malparido dijo Eliseo Maricruz le alcanzó a ver cómo lo escoltaban pero se sintió tranquila porque su padre estaba cumpliendo su promesa de no lastimarlo cuando se perdieron de vista Remigio se aseguró que ya nadie lo podría ver y le dio golpes en la cabeza a Vicente quien por descuido no se dio cuenta que la intención nunca fue dejarlo libre en verdad creíste que podías quedarte con esa chulaja de hembra eres un tonto ingenuo las margaritas no se hicieron para los puercos muchachos amárrenlo a ese árbol lo vamos a colgar del pescuezo todo se hizo rápido la noche caía y debían regresar a la hacienda sin darle tiempo de nada amarraron la soga al cuello de Vicente el otro extremo a un caballo le dieron un golpe a sus ancas y el equipo echó a correr con furia mientras el cuerpo de Vicente era horcado violentamente tanto que la lengua y los ojos se tenieron de morado y rojo el pobre colgado pataleaba hasta que no pudo más su cuello cogió como rama seca luego soltaron el cuerpo y lo dejaron ahí tirado listo para que los coyotes se alimentaran entre risas los jinetes partieron de regreso a la hacienda más tarde cuando todo estaba en penumbra los coyotes llegaron el olor de la sangre los atrajo hacia ese cuerpo el líder de la manada se acercó a morder al hombre cuando una voz se escuchó detrás de los animales fuera bestias ese cuerpo me detenece los animales huyeron asustados el misterioso dueño de esa voz portaba un sombrero de charro de ala ancha traje negro que no se distinguía en la oscuridad unos ojos ardientes como llama y una sonrisa malévola sentado en una enorme piedra dijo Vicente escucha te daré la oportunidad de reunirte con tu amada pero antes de eso me traerás la cabeza de todos los que te causaron tu penar y un alma pura para que te reúnas con tu mujer si crees que puedes cumplir con esto levántate y anda lentamente una mano de aquel cuerpo se movió la propuesta había sido aceptada cuidado con aquello que deseas y que no deberías tener se te puede cumplir antes de seguir con la segunda parte de esta historia te pido por favor que le des compartir en tus redes sociales eso nos ayudaría muchísimo el retorno parte 2 niña dice su padre don Eliseo que se arregle el joven Lorenzo Negrete vendrá a pedir su mano ay nana que desdichada soy conocí la felicidad y ahora solo conozco la desolación y la tristeza si tan solo viviera mi madre todo sería distinto apúrese niña o me dará problemas con su padre en un momento bajo nana maricruz pensó muy seriamente en quitarse la vida pero recordó que vicente prometió regresar por ella así que esa leve esperanza la motivó a seguir esperando abajo toda la alegría un joven hacendado bien parecido fuerte y seguro de sí mismo Lorenzo Negrete hijo único y heredero de las enormes tierras y colinas del norte de ese estado pretendiente de maricruz y con el corazón más negro que la noche ruin nefasto como patrón y persona desagradable hasta para su círculo social y viendo en el exeo los chismes corren rápido por aquí se supo que su hija pretendía fugarse con un desarrapado con un pobre diablo ¿es verdad eso? mire Lorenzo los chismes son el pan de cada día mi hija está en su casa y muerto el perro se acabó la rabia maricruz iba bajando las escaleras parecía un ángel de la belleza deslumbrante hermosa una flor bella pero triste hija te ves preciosa afortunado quien me está pidiendo tu mano padre no puedes estar hablando en serio no tengo planes de casarme tú no pero yo sí aquí el joven Lorenzo me acaba de pedir permiso para casarse contigo y yo no veo ningún impedimento para que se lleve a cabo así que en una semana se hará la boda y San se acabó maricruz corría a su cuarto llorando perdía al hombre amado y lataban al hombre odiado su desdicha era el doble bueno don Eliseo no hay motivo ya para quedarme que comiencen los preparativos para la boda será aquí en su hacienda como un gesto de cortesía luego partiremos a mi rancho así quedamos joven Lorenzo hasta entonces Lorenzo salió de allí furioso por el rechazo de maricruz él que mujeres de sobra tenía pero su capricho era más grande voy a domar a esa potranca y luego será parte de mi servidumbre en castigo por su desaire se prometía a sí mismo Remigio dígame don Eliseo ¿qué fue de ese encargo? tal como usted ordenó señor se le colgó hasta morir y luego se le dejó como alimento para los coyotes don Eliseo sonrió lleno de satisfacción y pensó maldito Vicente nunca sabrá lo cerca que estuvo de llevarse a mi hija y con ello dejarme en la ruina Remigio el capataz dio la orden de cerrar los establos donde tenía los caballos y asegurar los portones de la hacienda el día laboral había terminado era hora del descanso Jacinto dijo Remigio antes de cerrar los portones echa un vistazo alrededor de la hacienda llévate a Juvenal y luego que vean que todo está bien regresen los dos jinetes salieron a galope leve a dar el recorrido solo se escuchaban los grillos cantar y uno que otro coyote huyar de hambre espera un momento Juvenal voy a cerrar detrás de esos árboles mientras adelántate un poco está bien Jacinto estará adelante haciéndome un cigarro Jacinto se bajó del caballo iba hacia la oscuridad de los árboles escogió un lugar donde hacer sus necesidades en eso estaba cuando escuchó los ruidos de unos cascos de caballo te dije que te adelantaras tonto ¿acaso vienes a limpiarme? el relinchar de un caballo fue la respuesta Jacinto fue hacia donde estaba aquel equino y cuando lo vio preguntó al hombre que montaba ese caballo un charro con su sombrero a la ancha y traje negro como la noche no se apreciaba su rostro pues el mismo sombrero le tapaba ¿quién es usted? está en propiedad privada salga inmediato de estas tierras o lo lamentará el extraño jinete levantó la cabeza que se mantuvo agachada mientras estuvo ahí sus ojos encendidos con modos carbones miraron a Jacinto quien lleno de horror dijo no puedes ser tú tú estás muerto yo mismo te puse la soga al cuello y vi como se rompió ¿quién eres tú? aquel jinete tomó una cuerda de la forja que tenía su caballo y de rápido movimiento atrapó con ella los pies de Jacinto luego el infernal caballo empezó a galopar con velocidad arrastrando Jacinto por la vereda empedrada las tiras de piel iban quedando rasgadas por el camino aquel charro se internó en una comunidad de cactus espinosos pasó por ellos arrastrando aún con vida a aquel desposo humano y solo se detuvo cuando quedó Jacinto irreconocible no era más que carne molida no había rastros de que hubiera sido alguna vez una persona el charro aquel silbó fuertemente ese silbido aterrador que escuchó hasta la hacienda haciendo que todos ahí quedaran en silencio pues nunca habían escuchado algo así por la noche aquel silbido era para llamar a los coyotes quienes llegaron en manada con su líder quien dio la primera mordida a aquella desgarrada carne humana luego todas las bestias se unieron al festín los huesos ya estaban todos rotos así que fue fácil para ellos comérselos al final solo unos pedazos de trapos quedaron en esa ropa este es el nombre de la hacienda las dos maris el jinete el jinete se bajó de su caballo se acercó a los coyotes acariciando en la cabeza al líder de ellos luego apartó el trapo lo puso arriba de una mediana piedra y debajo de ella escribió con sus dedos en la tierra Vicente ha regresado nadie tiene tanta suerte para escapar de la muerte pero lo que no te mata te hace más fuerte trovadores recuerda que este relato especial fue escrito por mauro lobo antes de continuar agradecería que dejaras tu pulgar arriba y un comentario es una meta personal que este video pase los mil likes el retorno parte 3 maricruz no podía dormir esa noche algo la perturbaba despertó agitada sudorosa y con escalofríos se levantó a tomar un poco de agua cuando de repente escuchó unos cascos de un caballo a esa hora ya no hacían rondines y raro se le hizo por un caballo fue a su balcón y vio un jinete bien vestido de negro con un enorme sombrero se detuvo debajo de su balcón levantó su rostro y lo vio ella bajó rápidamente corriendo casi cayendo en las escaleras en su mente llevaba su nombre Vicente cuando llegó afuera no había nada ni nadie los coyotes huyaban a esa hora afuera de la hacienda no fue una alucinación los cascos de ese caballo aún estaban frescos debajo de ese balcón y un pañuelo con un olor conocido por ella su amado fue a visitarla llena de ilusión regresó a su alcoba ignorando todo lo que ese hombre había pasado ignorando que era el espectro de aquel que le prometió volver por ella don Eliseo estaba a esa hora recordando frente a la chimenea que nunca había tenido problemas por robarle las tierras a la gente más pobre y menos por quitarle la vida cuando se negaba a vender a un precio irrisoriamente ridículo recordó cuando tuvo que mandar a Remigio a quitarle la vida a los padres de Vicente cuando era un niño el señor Leopoldo Ríos padre Vicente Ríos un hombre que dio guerra hasta el final pero terminando con él de 50 disparos en todo su cuerpo y por azar el del destino ese niño vino a enamorar a su hija como una especie de broma macabra que le estaba haciendo el destino Eliseo aventó con fuerza la chimenea del vaso de tequila que estaba tomando y gritó Pancho Porfirio Emilio vengan de inmediato los tres que siempre estaban a la orden del señor se presentaron frente a él los tres que siempre estaban a la orden del señor se presentaron frente a él díganos patrón ustedes estaban con Remigio y Jacinto cuando ejecutaron a Vicente ustedes lo vieron morir sin duda patrón su cuello tronó como una hoja seca y sus ojos casi saltaron de su rostro no había vida en él los coyotes ya estaban cerca así que se los dejamos a ellos escuchen cabrones van a salir en este momento y van a ir a la casa del finado Leopoldo Río si está vivo Vicente ahí estará de seguro pero patrón es muy de noche para salir el exeo volvió a ver con furia al cobarde que dijo eso está bien patrón ya nos vamos vendremos al amanecer con las buenas nuevas los tres cobardes salieron de la hacienda en sus caballos no demoraron mucho para llegar a una casa humilde hecha trizas por el tiempo se adentraron a ella y vieron un jinete sentado dándoles la espalda quédate quieto Vicente o te disparamos por la espalda el patrón tenía razón al decir que estarías aquí nosotros te vimos morir te quitamos la vida tal vez fallamos pero no lo volveremos a hacer don Eliseo quiere tu cabeza y se la vamos a llevar el jinete aquel se puso las manos en el cuello se arrancó la cabeza y se la aventó a los pies de los cobardes que al ver eso se orinaron del susto pero se pusieron peor cuando la cabeza a sus pies le dijo lléveme con él como pudieron los tres salieron corriendo de ahí los caballos ya no estaban en su lugar solo había una manada de coyotes siempre hambriento el jinete se levantó tomó con sus manos su cabeza y sin colocarla en su lugar caminó hacia la entrada la cabeza en sus manos habló cómanselos pero dejen sus cabezas su patrón los mandó por una nosotros les mandaremos tres la manada rodeó a los tres cobardes que nada pudieron hacer solo gritar y suplicar por su vida uno a uno sus cabezas fueron cayendo mordidas de aquellas fauces rabiosas que arrancaban las tiras de piel de sus cuerpos como si fueran hojas en un árbol por la mañana tres caballos llegaron al portón de la hacienda un pedón lo recibió y cuando se acercó vio las cabezas colgadas una en cada caballo empezaron los gritos y los demás empleados se acercaron a ver don Eliseo llegó a ver la escena en la frente de cada cabeza decía una palabra faltas tú Eliseo esta vez el hacendado ya no tuvo duda Vicente estaba vivo era hora de hacerle frente a las cosas se complicarían o las cosas se complicarían era hora de hacerle frente o las cosas se complicarían Lorenzo Negrete iba en su carreta a ver al fin a don Eliseo y Maricruz cuando un jinete vestido de charro se interpuso en su camino cochero ¿por qué nos detenemos? el silencio habló así que Lorenzo bajó empurecido a enfrentar al cochero quien estaba petrificado mirando hacia la gente Lorenzo miró hacia adelante y vio aquel imponente corcelo infernal el silencio habló así que Lorenzo bajó empurecido a enfrentar al cochero quien estaba petrificado mirando hacia adelante Lorenzo miró hacia adelante y vio aquel imponente corcelo infernal siendo mortado por otro ser más imponente aún que llevaba su cabeza aún en sus manos ¿quién es usted? preguntó con miedo desmedido la cabeza habló soy Vicente Ríos el prometido de Maricruz soy Vicente Ríos el prometido de Maricruz será mejor que regreses por donde viniste y por tu bien es mejor que empieces a valorar la vida a quienes te rodean o te prometo que la próxima cabeza que va a caer aquí será la tuya Lorenzo sintió como se mojaba los pantalones el linero oscuro marchó a paso lento detrás de él una manada de coyotos le acompañaba solo hasta que se perdió de vista aquel siniestro personaje Lorenzo pudo reaccionar el cochero le dijo aún lo llevó a la hacienda de Don Eliseo estás loco esa hacienda está maldita y su hija es la mujer del mismo demonio larguémonos de aquí y nunca regresemos es más me iré a Francia en cuanto arregle mi equipaje muévete nunca se volvió a saber nada de Lorenzo Negrete solo que hacía donaciones a orfanatos y ayudaba a las personas menos favorecidas por la vida estar frente a la muerte lo hizo valorar la vida la moneda aunque sea de oro macizo solo está un momento en el aire pero al igual que todo en algún momento tiene que tocar el suelo El retorno parte 4 Don Eliseo Jacinto está muerto venga a ver esto es algo horroroso busquen a Remigio y que traiga a los muchachos bien armados y tu juvenal llévanos a donde está el cuerpo señor no hay cuerpo solo trozos de ropa que demonios dices muchacho anda llevamos llévanos una cuadrilla de jinetes armados hasta los dientes salió de aquella hacienda no tardaron mucho en llegar al lugar de los hechos lo primero que vieron fue un camino lleno de sangre cabellos y piel recién formado entre los enormes cactus donde el cuerpo fue arrastrado al llegar al final de ese camino encontraron los pedazos de ropa que fueron de Jacinto en vida y unas palabras en la tierra que decía al llegar al final de ese camino encontraron los pedazos de ropa que fueron de Jacinto en vida y unas palabras en la tierra que decía Vicente ha regresado don Eliseo volvió a ver con furia Remigio me aseguraste que habías cumplido con mi encomienda acaso crees que soy estúpido para no ver que fallaste tú y toda la bola de inútiles buenos para nada que están contigo señor yo mismo vi como se le rompió el cuello y cuando lo bajamos estaba solo un cadáver no hacía signos vitales ya ven aquí imbécil y dime qué dice en la tierra acaso no puedes darte cuenta que Vicente está vivo escucha bien Remigio vas a buscar a ese indio ladino y lo vas a acabar y me vas a llevar su cabeza a la hacienda como prueba que pudiste hacer algo bien de lo contrario tu cabeza va a adornar el portón de mi hacienda entendiste tan claro como el agua patrón muchachos vámonos Remigio partió con tres más en búsqueda de Vicente mientras don Eliseo regresaba al rancho con otros más los chismes no se hicieron esperar y llegó a ellos de maricruz la noticia de que Vicente estaba cerca cosa que la hizo enormemente feliz y a la vez se preocupó por las acciones que fuera a tomar su padre así que se mantuvo prudente y en silencio la noche estaba cayendo otra vez y de Vicente ni huellas había Remigio dio la orden de separarse para abarcar más área Pancho tú vas por aquel lado Pancho tú vas por aquel lado Profirio tú vas por el otro Emilio tú buscas allá en el desierto nos vemos en la entrada de la hacienda en cuanto los coyotes empiecen a aullar y más vale que encontremos a ese malparido porque ya conocen a don Eliseo es capaz de colgarnos a todos la cuadrilla se separó Remigio agarró camino exactamente donde habían colgado a Vicente cuando llegó ahí en ese árbol se bajó de su caballo y empezó a buscar algún indicio de que en verdad estuviera vivo aquel hombre de repente escuchó el relinchar de un caballo Remigio sacó su arma y dijo sal de ahí o disparo no voy a repetir la orden dentro de la oscuridad un caballo prieto a sabache emergió en su montura estaba un hombre con sombrero de charro que no dejaba ver su rostro elegantemente vestido con un traje negro ¿quién rayos eres tú? hubo silencio solo el caballo hacía ruido con sus cascos sin moverse de su sitio será mejor que bajes de ese caballo y te muestres el jinete macabro bajó del caballo sin levantar la cabeza solo el ruido de sus espuelas se escuchaba ¿quién eres? repitió Remigio el jinete se quitó su sombrero y la luz de la luna iluminó su rostro mitad humano mitad calavera la mitad humana era reconocida por Remigio esa mitad era Vicente no pude ser ¿qué cosa eres tú? el jinete abrió su descarnada boca y con voz de ultratumba dijo señalando con sus huesidos dedos a Remigio soy la venganza Remigio quiso disparar pero estaba petrificado no se podía mover los nervios y el miedo lo paralizaron el jinete se acercó a él y cuando lo tuvo a centímetros de su rostro Remigio perdió el conocimiento cuando despertó estaba atado sus piernas a su caballo y sus brazos al corcel del jinete oscuro no hubo más palabras el jinete silbó ese ruido que ahuyentaba toda forma de vida que existía alrededor los caballos entendieron la orden y jalaron piernas y brazos hasta desprenderlas del cuerpo del capataz su caballo huyó a la hacienda el corcel del jinete fue hacia los coyotes que ya esperaban su alimento otra vez cuando el caballo del capataz llegó al portón lo recibieron los trabajadores llenos de horror un par de piernas cercenadas arrastradas al caballo todos reconocían esas botas y en el cuerpo del caballo unas palabras escritas con sangre sigues tú Eliseo el hacendado se acercó al ver el alboroto y vio la amenaza escrita en el costado del caballo quien hizo esto los compañeros de Remigio iban llegando a todos a López patrón patrón fue un charro lo vimos en el monte llevaba los brazos y el resto del cuerpo de Remigio quien es ese charro no lo vimos señor solo a lo lejos y como una sombra pero sus ojos brillaban como sus brazas al carbón no lo vimos señor solo a lo lejos y como una sombra pero sus ojos brillaban como sus brazas de carbón al igual que su caballo quien rayo será ese maldito patrón puede ser Vicente ya ve que dejó escrito en la tierra a su nombre tendré que encargarme personalmente de él dijo Eliseo esta vez le prenderé fuego hasta que solo sean cenizas verá este indio ladino quien es Eliseo Díaz el diablo no se detiene cuando de cobrar almas se trata de valientes y tragones están llenos los panteones escrito por Mauro Lobo en la descripción de este video está el link de su perfil de Facebook síguelo si quieres escuchar la quinta parte de este relato vea el perfil de Mauro Lobo y en su publicación del retorno parte 4 escríbele un comentario diciéndole que das de parte de Trovit y que pides que por favor publique la quinta parte hemos llegado al final de este episodio agradecería mucho que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones deja tu pulgar arriba es una meta personal que este video pase los mil likes compártelo en tus redes sociales eso ayudaría muchísimo feliz noche trovadores amantes de cuentos de terror